A la bandera, al José Jampardín, pero la estadística, postal, turística, ¿eh? Sí, sí, sí. Al Cabildo, loco, le sacé unas fotos al Cabildo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le sacé una... Esa noche se da puesta la bandera grande. ¿Por qué? Pero viste que hay una bandera que tiene no sé cuántos fotos, pero es de 10 metros de... Así, 6, así. Y en un momento... Esta bandera en los ojos, o sea, no flamea, porque es muy grande. Y porque la día sí, estaba como podía. Voy a ver... Y es una noche porque está como... Pero así, muy, muy lento, ¿eh? Sí. Y empezó como a... Así es... Y habrá pasado, no sé, 10 minutos. Y... 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 Ah, porque fue así, por eso... Y ahora viene para acá. Mirá. cuadro rojo y negro raro, ¿no? que lo pongan acá es como un Waldorf Astoria pero en medio de la capital ¿qué tiene que estar? en realidad vos para mí el sistema está jugando pero el tema está que se la excita a la gente de equivocarse el tema es para poder utilizar y administrar la culpabilidad se la excita a hacer algo esa forma de excitación tiende a se la excita a hacer algo se la excita no, porque la excitación es que no se la excita, boludo no, se la excita es una incitación exitosa depende de cómo son de todo después vas a ver que tengo razón bueno, depende de los resultados pero igual yo para mí yo no miro televisión vos mirás televisión tendrías que saber mejor que yo que tengo razón no, bueno yo la razón a la gente se la excita a hacer algo no, en este caso a la gente se la frustra a hacer algo se la excita a hacer algo y se la castra a hacer algo sí, todas esas variables son parte del menos hagámosle una pregunta a alguien neutro ¿te puedo hacer una pregunta? es una pregunta política de una discusión que tenemos es muy corta a la gente tené en cuenta los medios de comunicación y el contexto social ¿se la excita a hacer algo? ¿o se la excita a hacer algo? se la excita a hacer algo señorita bueno, ahora le voy a preguntarle a un varón anda la concha de tu madre no seas malo no seas malo no seas malo admití la derrota no, no esto no es lo que hago un término a mí me parece que la percepción y sensibilidad de una mujer tiene una intuición de inteligencia que en el caso del estudio de las reacciones es más importante la respuesta de ella es correcta y eso que yo soy varón porque no, no, no vos sabés que no, pero vos estás haciendo un análisis como es como que es un análisis válido vos podés estar en desacuerdo pará, pará yo no te voy a censurar pero vos no podés agarrar una biblioteca entera de conocimiento y resumirlo a una sola situación exacto no, no, no pero no porque yo lo que veo es que vos con los temas que vas agarrando y los vas llevando de una forma que discursivamente bromeo mucho también eso está bien discursivamente está bien y funciona pero el tema del discurso es una trampa doble porque cuando uno formula un discurso ¿me cambió un cigarrillo? sí vas a ver que me va a contestar lo contrario te puedo hacer una pregunta? gracias teniendo en cuenta los medios de comunicación y la situación social del país ¿a la gente se le incita a hacer algo o se le excita a hacer algo? me sabría decir ¿se la? no, 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 no me sabría decir pero dijiste algo recién habías elegido una palabra por favor repetila que me habías preguntado ¿a la gente se le incita a hacer algo o se le excita a hacer algo? se insiste para hacer algo no, obvio se le incita estás diciendo le insiste le insiste es una incitación claro bueno, gracias Fíjate como te la dio vuelta a hacer la... Insiste, a hacer algo. Pero primero había dicho, exista, ¿no? No, lo que había es para no te decía algo, una cosa así como... No, no, se le escapó una palabra en un momento. Igual te dije que iba a decir lo contrario a la mujer anterior. ¿Por qué acerté? Porque si esta mujer es tímida, la otra no era contínica. Vos tenés respuestas que son... No, que mala persona. Estoy empezando a pensar en malas intenciones en el debate, ya. No. Si vos no me estoy capacitando para un debate. Vos olvidás de eso, dejás el audio que le gusta hablar. A mi me gusta.